En la pista el lote número 113, el lote 113, son 6 novillas señores, 6 novillas de vientre, 6 novillas de vientre que pesaron 2,090 kilos, 2,090 kilos pesaron, promediaron a 3,48, llegaron de Otanche y la base por ellas son 5,500, 5,500 es la base por estas 6 novillas de vientre del lote 113, empezadas a la 1 y 7, 1 y 7 de la tarde fue la hora de empezar, la 1 y 7 de la tarde fue la hora en que se pesaron, lote número 113.